hola qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches donde te encuentres recuerda que sé richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura general para ellos y ellos del signo de leo cariño cómo estás no han podido ser punteros esta semana vale es muy importante que siga viendo lo que es el comercial completo la lectura completa para que para entregarte lo que es tu lectura bonus sólo de esta manera youtube promociona lo que es tu signo también suscríbete comenta comparte de un like activa la campanita notificaciones porque muy importante el día viernes a las 10 y media de la noche horario de españa estaremos realizando lo que es un super chat no te lo pierdas cariño empezamos a el otro punto cada vez que yo cuelgo lo que es un vídeo mayormente tarda en aparecer lo que es el audio no es que yo cuelgue el vídeo primero o el audio luego no simplemente que hay un problema lo que es en la actualización de youtube vale ya hablado con ellos y me dicen que todo está bien entonces tienes que reiniciar reinicia solamente pasa en los móviles en los celulares no pasa lo que es en la computadora en el ordenador no pasa esto muy bien cariño empezamos con el oráculo a ver qué nos quieren decir para vosotros vamos a ver qué nos quieren decir para leo mira cariño siento que a lo mejor estás en una época o en una etapa en la cual te hace falta tiempo en la cual de repente ya quieres ver frutos de tus objetivos del problema que tú estás teniendo quieres que las cosas se aceleren vale es es lo que yo estoy viendo pero sin embargo también el oráculo me dice sería importante que disfrutes de los placeres de la vida todo va a llegar leo a lo mejor me dice richard tú tú me dices esto porque no estás en mi pellejo porque tú no no tienes mis problemas tiempo al tiempo tampoco sacas nada estresándote cariño tampoco sacas nada vale porque siento que estás a mil por hora mira estás a mil por hora a lo mejor de repente esto te puede traer también como consecuencia de que descuides algún tipo de documento algún tipo de trámite o estés dejando de lado a tu familia a tus hijos etcétera etcétera vale trata de estar tranquilo o tranquila mi querido leo muy bien vamos a continuar que me dicen los ángeles para vosotros con mucha fe es una lectura general tú solamente toma lo que es tuyo puede coincidir puede no coincidir a ver qué me dicen me están diciendo la emperatriz el arcángel gabriel prodiga la abundancia a tu alrededor haz realidad tus sueños cuida de los demás y de ti mismo qué te había dicho qué te había dicho mi leoncito que prácticamente te va a llegar la abundancia pero cuida de los demás y de ti mismo no vaya a ser por querer lograr objetivos en tu vida inclusive te estés descuidando de tu salud a lo mejor de repente por estar pendiente de un problema te estés descuidando de tu vida o de los demás mi querido leo cariño creo que las cartas el oráculo está siendo muy claro contigo signos a ver vamos a ver vamos a ver signos signos para leo signos signos cariño vamos a ver me sale lo que es un tauro me sale lo que es un escorpio me sale un libra me sale un cáncer y me sale lo que es un pececito cariño mira las cartas si no coincide con el signo tú tranquilo tranquila porque luego te voy a dar más información a ver a ver a ver vamos a ver iniciales vale iniciales a ver qué me dicen iniciales cariño listo la letra g de gata y de gato techero la letra y la letra f de feo y de fea tu ex tu ex vale la letra o la letra o tu ex es horroroso cariño es horroroso tu ex pero tú lo amas igual olvídate cariño olvídate del pasado y continúa con el futuro a lo vamos a decir richard no lo digas así a mi ex que es feo y fea cariño por algo habrán terminado no supongo yo es que de verdad leo por dios vamos a ver qué más nos dicen a ver a ver qué me dicen el tarot de la niu a ver cariño que dios universo me ayude por favor que dios universo me ayude por favor que dios universo me ayude por favor mi querido leo vamos a ver me sale la carta del cinco de copas siento que a lo mejor de repente me dice richard llevo una temporada como algo de estancamiento en tu vida vale estás como un poco estancado estancada o a lo mejor de repente estás todavía esperando que alguien cambie de actitud puede ser el caso o que esta persona pues prometa lo que te ha dicho supongamos de repente tú me dices richard estoy saliendo con un chico con una chica la cual de repente bueno hemos arreglado nuestros problemas pero ahora me gustaría saber si hay futuro con él o con ella puede ser el caso porque tú estás esperando aún tú estás aguardando tú estás en plan yo que soy en plan halcón cariño en plan halcón vigilando si las cosas se aceleran o se aceleran estoy sintiendo un olor a incienso a incienso cariño cuando pasa esto posiblemente alguien te está haciendo algún tipo de vamos a suponer endulzamiento puede ser que alguien te está velando puede ser que alguien está haciendo algún tipo de hechizo de magia porque siento olor a incienso tú ve tomando lo que mejor suene porque a lo mejor me dice richard no yo pongo incienso en mi casa y a lo mejor yo estoy sintiendo ese olor vamos a ver me sale aquí la carta del loco cariño por dios y tenemos aquí la carta del ocho de copas yo siento cariño mi leoncito estás estás en plan en plan león y leona de la selva estás marcando territorio cariño es esto siento que a lo mejor me dice richard me gustaría saber o me gustaría descubrir qué está pensando qué pasa por su cabecita qué intenciones tiene creo que alguien te da un poco de cal y de arena alguien de repente te ilusiona o alguien te dice algo que te gusta y luego de ahí cambia es un poco bipolar cariño es un poco bipolar estás con una persona que bueno te seduce te dice algo en la orejita tú te contentas tú te entusiasmas y luego está indiferente o a lo mejor de repente alguien te ignora puede ser el caso vale que hay una persona que te ignora y tú me dices richard me gustaría saber si ha visto mi mensaje me gustaría saber de repente si esta persona piensa en mí no sé es lo que yo estoy sintiendo para vosotros porque sale la carta del loco y tenemos aquí la carta del ocho de copas te gustaría saber qué está pasando por la cabecita de ellos la carta de las de copas tenemos aquí la carta de la atriz y tenemos aquí la carta del nueve de espadas yo lo que siento leo que para muchos de vosotros posiblemente el haber arreglado algo con una persona con la cual te gustaría saber si hay futuro no hay futuro me dicen es una oportunidad que tú tienes en tu vida si muchos de vosotros están viviendo esto vale me dicen que disfrutes del momento que vivas del momento o que simplemente cariño no tengas esos miedos no tengas esas dudas porque cariño cuando tú tienes miedo cuando tú tienes dudas pues simplemente pues la mala energía influye y baja tu nivel vale baja tu autoestima baja todo baja todo leo sale aquí la carta del nueve de espadas me dicen te estás complicando en vano estás sufriendo en vano me dicen estás sacando preguntas o a lo mejor de repente respuestas en vano vive el momento me están diciendo disfruta el momento mi querido leo por eso te sale la carta de la emperatriz por eso te sale la carta de la emperatriz quiere de repente que esta persona te dé una respuesta ya quieres de repente que las cosas se solucionen ya o quieres lograr algo que a lo mejor de repente como estás pensando en ello constantemente pues te olvidas de vivir te olvidas de vivir mi querido leo disfruta cariño todo lo que tenga que pasar pasará pero no no descuides tampoco otras cosas en tu vida vamos a continuar a ver a ver qué me dicen el tarú urbano vamos a ver leo vamos a ver qué me dicen el tarú urbano esta cartita cariño 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 te preocupa mucho tu economía te preocupa mucho tu economía te preocupa de repente posiblemente que no que tengas que renunciar a muchas cosas si a lo mejor tú me dices richard yo tengo un sueldo pero ahora ha aparecido lo que es un inconveniente y me preocupa de repente que no pueda tener el ritmo de vida richard estoy en un juicio me preocupa de repente no poder ganar ese juicio ese dinero vale a mí me dicen cariño no te preocupes tanto porque el dinero siempre te va a seguir vale el dinero siempre te va a seguir mi querido leo hay una persona leo hay una persona que siento que esta persona posiblemente o tú tienes un cargo o esta persona tiene un cargo pero a vosotros les une o el trabajo o les une el dinero a muchos de ustedes vale vamos a ver qué me dice el tarú a ver cariño o les une el dinero o les une el trabajo o algo algo relacionado con la parte económica material a ver mi leoncito mi leoncito vamos a ver vamos a ver cariño la carta del juicio vamos a ver vamos a ver vamos a ver la carta de las de copas te viene una oportunidad cariño te viene un contacto un acercamiento o algo nuevo o algo nuevo a mí me están diciendo leo ha llegado el momento de que empieces tu vida renovada ha llegado el momento que cierres ciclos ha llegado el momento que creas en ti que aceptes esta oportunidad todo todos los nuevos comienzos que tú de repente tienes en tu vida un nuevo contacto un nuevo trabajo un nuevo acercamiento un nuevo proyecto me están diciendo es una oportunidad es una oportunidad es un regalo no desconfíes cree 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 en él en ella en ese proyecto cree vamos a ver ha llegado el momento que también tú asumas tu poder cariño siento que muchos de vosotros mi querido leo tienen de repente vamos a suponer tienen la responsabilidad de los hijos tienen la responsabilidad de un proyecto de un trabajo de un negocio no tengas miedo sé que a lo mejor de repente en este momento estás un poco asustado un poco asustada todo proyecto nuevo todo comienzo nuevo asusta leo asusta pero esto no quiere decir que sea el fin no quiere decir cariño a ver y tenemos aquí la carta del sol cariño tu elemento tu elemento mi leoncito entonces me están diciendo cree cree un poco pero tampoco descuides tu vida yo creo yo creo cariño que a lo mejor has tenido algún tipo de problema algún tipo de conflicto algo no ha salido como tú esperabas y a lo mejor sientes que lo que la energía va a estar siempre así no es así vale no es así me dicen que vuelvas a creer me dicen que vuelvas a empezar mi querido leo te vienen cosas buenas cariño te vienen cosas buenas entonces tienes que creer mi leoncito por dios a ver vamos a ver qué más me dicen a ver a ver a ver el tarot elemental vamos a ver a ver cariño que me están diciendo esta carta que ha saltado yo veo cariño yo veo que hay una persona que no es mala persona puede ser que sea mayor que tú o una persona mayor de 40 años posiblemente de repente ustedes tienen que arreglar algo relacionado con los sentimientos o simplemente entre vosotros dos hay como una conexión con los sentimientos puede ser que tú has estado a la defensiva o ellos han estado a la defensiva pero sin embargo como tiene lo que es una copa no quiere problemas tú tampoco quieres problemas y me están diciendo que lo importante es buscar la paz hay una persona mayor mayor de 40 años que tiene un poder adquisitivo que tiene dinero o hay una persona mayor que te está guiando que te está protegiendo puede ser que esta persona está en este plano terrenal como también no entonces si está en este plano terrenal esta persona mayor de 40 años de piel blanca tiene un poco de canas o puede ser que sea rubio también esta persona te ofrece la oportunidad de ayudarte en cualquier aspecto de tu vida hay un ser de luz mi querido leo que siempre está observando tus pasos puede ser un padre o puede ser un abuelo déjame sacar más cartas sí sí porque cierras con la carta de los enamorados mira la carta de los enamorados entonces me dicen para muchos de vosotros mi querido leo una persona que puede ser tu padre me sale un hombre puede ser una mujer también vale mayor de 40 años veo que te está guiando te está cuidando te está protegiendo jamás jamás ha dejado de pensar en ustedes jamás ha dejado de estar a tu costado si está en energía si no está en este plano terrenal piensa en ti dile a mi conejita o dile a mi chinita me dicen dile a mi conejita o dile a mi chinita hay algo tienes de repente algo relacionado como una lámpara como una luz algo o el color naranja tiene que ver algo contigo vale o el color naranja pero me dice dile a mi chinita o a mi conejita puede ser hombre o mujer de igual vale es esto creo que a lo mejor de repente tú tienes algún tipo de muñequita o de muñeco pequeño tiene algún tipo de ropaje o de vestido que es como un color azul pero tiene como figuras tiene como figuras alrededor es esto pero es pequeño es pequeño a lo mejor de repente es el regalo que tú has dado algún familiar o que te lo han dado a ti vale es esto estoy viendo también muchos ojos leo posiblemente hay personas que te están siempre vigilando que te están observando también puede ser el caso pero es muy curioso es muy curioso que este ser de luz te dice dile dile a mi conejito a mi chinita que yo le estoy cuidando que yo le estoy protegiendo vale muy bien vamos a ver economía que nos quieren decir a ver leo 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 vamos a ver economía 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 la carta de colgado la carta de la torre quieres hacer cambio o te viene un cambio lo que es en la parte económica la carta del mundo se cierra un ciclo pero posiblemente ese cambio se cierre de ciclo a lo mejor no te convence al 100% pero tienes que hacerlo la carta de loco y la carta de la rueda es muy importante me están diciendo que tomes una decisión por eso te digo si a lo mejor de repente tú estás en un contrato si a lo mejor de repente tú estás en algo legal me están diciendo que cierres ese ciclo que tomes una decisión ya que avances que te atrevas a avanzar es lo que me dice leo atrévete a avanzar posiblemente también tienes que hacer algún tipo de filtro lo que es en la parte legal algo que no te convenza tienes que avanzar mi leoncito vale tienes que cerrar ciclo tienes que dejar una situación que no te ayuda también es esto tienes que inclusive alejarte de algunas personas me dicen vale muy bien vamos a continuar a ver las características a ver a ver a ver mi leoncito vamos a ver qué me dicen las características para vosotros con mucha fe vamos a ver vamos a ver vamos a ver leo la carta del 5 de copas posiblemente tú estás lidiando con una persona que puede ser de piel blanca cabello negro largo o corto siento que tú le das tantas oportunidades pero él o ella simplemente no lo valora lo tira lo que es al vacío esta persona se aferra a una energía mayor o a lo mejor de repente esta persona no quiere soltar algo que le conviene puede ser que esta persona tenga otra pareja o puede ser que esta persona no quiere renunciar a la comodidad de la familia esta persona tranquilamente vive cerca de la playa de la costa puede ser que inclusive se mezcla con una laguna o un río por ahí elemento agua puede ser cualquier elemento pero me sale agua vamos a ver la carta del 4 de bastos para muchos de vosotros mi querido leo posiblemente vas a estar en una celebración o posiblemente vas a estar conociendo a otra persona del elemento fuego es una persona que está de paso o es una persona que tú todavía no tienes lo que es una relación estable puede ser una aventura puede ser un choque y fuga también o un amigo o una amiga con la cual de repente todavía no tienes claro qué es lo que sientes por él o por ella pero sin embargo cada vez que tú te encuentras con este grupo de personas lo pasas bien lo disfrutas al máximo vale pero no veo todavía una relación estable no esta persona tranquilamente puede ser de contextura normal delgado delgada o contextura normal cabello largo negro castaño también tiene los ojos un un poco chinitos vale un poco rasgados la carta del sacerdote hay una persona que no quiere bajarse del burro hay una persona que no quiere cambiar es una persona de piel trigueña o está muy bronceado bronceada mayor de 40 años y yo diría inclusive mayor de 50 años pero tuve tomando lo que mejor suene esta persona tiene el cabello negro largo y si no es mayor de 40 años posiblemente aparenta esa edad cariño posiblemente o más vale porque lo noto muy delgado muy delgada una persona muy espiritual o a lo mejor de repente siente que tiene ese poder de juzgar a los demás vamos a ver posiblemente esta persona tiene un trabajo familiar o trabaje algo relacionado con la construcción o de repente en edificios muy altos vas a tener un encuentro de un viejo amigo o de una vieja amiga me están diciendo leo posiblemente a vosotros les une una criatura puede ser un sobrino una sobrina o puede ser que te vas a reencontrar con una persona con la cual tú has tenido un hijo o una hija esto va a ser en un parque o esto va a ser de repente en un colegio en una escuela en un supermercado porque no o una guardería hombres delgados o delgadas tiene una sonrisa agradable cabello corto un poco hondiado canas se viste de una manera muy clásica es muy formal a la hora de vestirse tiene de repente algún tipo de mascota o es muy intuitivo muy intuitiva mujeres le gusta vestirse con ropa holgada piel blanca mayor de 40 años yo creo que aquí son mayores o aparentan vale cabello corto negro o castaño puede ser un profesor una profesora puede ser que tenga su propio negocio su propia empresa algo relacionado con la artesanía o algo relacionado con utensilios del hogar también utensilio del hogar pero especialmente como trabajos familiares va que mira esta cartita leo pueden ser trabajos familiares también unito más la carta de la reina de espadas aunque existe una persona que no te habla aunque existe una persona que a lo mejor se porta un poco frío contigo siempre está en tu mente siempre ellos también te llevan en su mente vale simplemente que esta persona tranquilamente puede ser muy orgulloso o muy orgullosa puede ser que tú me digas richard le falta madurez le falta evolucionar sea todavía un niñito o una niñita de mamá o de papá bendiciones mi querido leo hasta la vista te me cuidas